Me acabas de robar la vida Me acabas de robar los sueños Me agarraste dormida sin dueño No te dio lástima verme llorando Verme salir corriendo Verme salir muriendo Yo lo amé, yo lo amé A pesar de que me hizo daño Y vine a ti porque te consideraba mi amigo Yo lo amé, yo lo amé Y aunque te parezca extraño No soy de las que hace lo mismo por castigo Ahora que estoy rota Rota Solo por desahogarme contigo Y tomarme un par de copas Estoy rota Rota Que Dios te cuide Y que a tu hija no Le pase lo mismo Mi corazón se arrastra por mi suelo No tengo ganas No tengo ganas pero sé que puedo Levantarme y mirarme de nuevo al espejo Y ver que el que no sirve eres tú Yo confié en ti Y tú que me pasas así Pa' ver mis lágrimas vagándome así Estoy llorando mucho más Y lo que lloré por él Por ti Estoy rota 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 Como una nota de tristeza Esto no se quita si Esto pesa Mejor pa' mi no era salir ilesa Rota Que salir Rota Rota Solo por desahogarme contigo Y tomarme un par de copas Rota Rota Que Dios te cuide Y que a tu hija no Le pase lo mismo Le pase lo mismo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Elisa Y The open Trumpet of Jesus Que no le pase lo mismo